En este tema, nos enfocaremos en identificar las herramientas y plataformas más adecuadas para facilitar el aprendizaje colaborativo. Abordaremos aspectos clave que nos ayudarán a satisfacer de manera efectiva las necesidades específicas de nuestros estudiantes. A lo largo de este tema, propondremos consideraciones y pautas que guiarán a los educadores en este proceso esencial. En primera instancia, debemos identificar y comprender claramente las necesidades específicas de colaboración de nuestro grupo de estudiantes. Para ello, podemos realizar encuestas o discusiones focales que nos ayuden a captar las preferencias, habilidades y desafíos únicos que los estudiantes puedan enfrentar en un entorno de aprendizaje colaborativo. Además, es importante considerar las metas educativas del curso o programa y cómo éstas pueden ser mejor facilitadas a través de la colaboración en línea. Luego, debemos evaluar las funcionalidades que cada herramienta y plataforma ofrece. Esto incluye examinar la facilidad de uso, las características de colaboración disponibles, las opciones de personalización y la compatibilidad con otros sistemas o herramientas ya en uso. Crear una lista de criterios deseables nos ayudará a evaluar las diferentes opciones de manera estructurada. En esta etapa, es recomendable investigar y comparar las herramientas y plataformas, considerando tanto sus ventajas como limitaciones. Podemos explorar revisiones de terceros, solicitar demostraciones o incluso probar las plataformas por nosotros mismos para obtener una comprensión práctica de cómo cada una puede apoyar el aprendizaje. Además, debemos prestar especial atención a las oportunidades para la interacción síncrona y asincrónica, y cómo éstas pueden facilitar el intercambio de ideas y el aprendizaje mutuo. Un aspecto crítico que debemos considerar es la escalabilidad de la plataforma, es decir, su capacidad para acomodar un número creciente de usuarios sin comprometer la calidad de la experiencia de aprendizaje. Además, los aspectos relacionados con la seguridad y la privacidad de los datos son fundamentales. Debemos asegurarnos de que la plataforma cumpla con las regulaciones pertinentes y proteja la información sensible de los estudiantes. Finalmente, una vez seleccionada una plataforma, es esencial proporcionar apoyo y formación adecuados tanto para los educadores como para los estudiantes. Esto nos ayudará a garantizar una transición suave y efectiva hacia el uso de la plataforma, promoviendo así una colaboración exitosa y un aprendizaje profundo. En resumen, la selección de herramientas y plataformas en línea para el aprendizaje colaborativo es un proceso multifacético que requiere una evaluación cuidadosa de varios factores. Al identificar claramente las necesidades de colaboración de los estudiantes, evaluar las funcionalidades de las herramientas disponibles y proporcionar el apoyo necesario, podemos establecer un entorno de aprendizaje colaborativo en línea que sea efectivo y enriquecedor para todos. Para aclarar y afinar nuestro enfoque, consideremos las siguientes recomendaciones prácticas. En la era educativa actual, tomar decisiones informadas sobre la selección de herramientas y plataformas en línea es fundamental para fomentar un entorno de aprendizaje colaborativo eficaz. Aquí se presentan algunas recomendaciones clave. Accesibilidad, busquemos plataformas que sean inclusivas y ofrezcan características que faciliten el acceso a todos los estudiantes, incluyendo aquellos con discapacidades. Evaluemos opciones como lectores de pantalla, subtítulos y compatibilidad con tecnologías de asistencia. Además, consideremos plataformas que ofrezcan opciones multilingües para atender a estudiantes de diversos orígenes lingüísticos. Usabilidad, es crucial que la plataforma sea fácil de usar para todos los involucrados. Optemos por herramientas que ofrezcan una interfaz intuitiva y que requieran una mínima curva de aprendizaje. Seguridad, asegurémonos de que la plataforma cumpla con las normativas de seguridad y privacidad de datos, garantizando la protección de la información sensible de los estudiantes. Integración, verifiquemos que la plataforma se integre bien con otras tecnologías y herramientas que ya usamos, para facilitar un entorno de aprendizaje cohesivo y eficiente. Al considerar estos factores, estaremos mejor preparados para seleccionar herramientas y plataformas que apoyen un aprendizaje colaborativo efectivo y enriquecedor en nuestras aulas. En segundo lugar, la usabilidad se convierte en un factor fundamental al seleccionar herramientas y plataformas. Es crucial que tanto estudiantes como docentes puedan navegar y utilizar la plataforma con facilidad, sin enfrentar barreras tecnológicas que obstaculicen el proceso de aprendizaje. Para evaluar la usabilidad, podemos realizar pruebas piloto con un grupo de estudiantes, recolectando su feedback sobre la facilidad de uso y los desafíos encontrados durante su interacción con la plataforma. En cuanto a la seguridad, es esencial que las plataformas seleccionadas cuenten con protocolos robustos para proteger la información personal de los estudiantes y prevenir accesos no autorizados. Debemos investigar y asegurarnos de que las plataformas cumplan con las regulaciones y estándares de seguridad pertinentes, revisando políticas de privacidad y estableciendo estrategias para educar a los estudiantes sobre las mejores prácticas de seguridad en línea. También es importante considerar la capacidad de una herramienta o plataforma para integrarse de manera fluida con otras tecnologías existentes. Busquemos plataformas que permitan una integración sencilla con las herramientas que ya utilizamos en nuestra institución, facilitando una transición suave y evitando la fragmentación tecnológica. La integración efectiva puede promover una experiencia de aprendizaje más cohesiva y productiva, permitiendo, por ejemplo, el uso simultáneo de herramientas de gestión del aula, sistemas de gestión del aprendizaje y aplicaciones de productividad. Para finalizar, es prudente que desarrollemos un conjunto claro de criterios y expectativas antes de comenzar el proceso de evaluación. Esto incluye identificar metas específicas de aprendizaje colaborativo y cómo cada herramienta o plataforma potencial puede apoyar estas metas. Además, durante el proceso evaluativo, debemos mantenernos abiertos a recibir feedback continuo de los estudiantes, permitiendo ajustes y mejoras iterativas en la selección e implementación de herramientas. Así que, en este tema, la selección de herramientas y plataformas para el aprendizaje colaborativo en línea requiere una evaluación cuidadosa centrada en la accesibilidad, usabilidad, seguridad e integración con otras tecnologías. Siguiendo estas recomendaciones prácticas, estaremos mejor preparados para elegir las soluciones más adecuadas, fomentando un ambiente de aprendizaje colaborativo rico y seguro, que respalde el éxito educativo de todos nuestros estudiantes.